hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien con mucho frío como yo mirar la sombra lo que hace aquí aquí la gente se va al infierno para coger algo de fresco que calor que calor hace aquí dios que no se puede aguantar a lo que vamos voy a hacer un vídeo corto porque se le caen las colas a nuestras aves lo primero son por tres causas tres causas tres cosas le pasa que se le cae la cola entera aquí tengo varios para los que veáis y las soluciones lo veis una hembra otra hembra hay otra hembra ahí también están los machos con las colas se le están cayendo y ahí tengo otras pocas más en fin primero primero que es más importante la desnutrición de las aves porque falta vitaminas falta de todo ahora llega también la muda también los ejemplares nuevos los ejemplares nuevos si no está bien alimentar de todo tira las plumas y le vuelve a crecer de nuevos de verdad ya de una remuda porque éstas tienen tan poca vitalidad que es que no puede hacerlo bien las tiras y otra vez le vuelve a crecer eso lo primero lo segundo por el estrés habéis escuchado muchas veces a los humanos a los humanos a todas las personas dice con el estrés te está cayendo el pelo pues a los aves les pasa iguales con él con el estrés se le caen las colas no las de las alas sino las colas lo ve como está de aquí pero no sufrir ningún estrés esto voy a decir de cambio de todo es muchas veces habéis escuchado la remuda la remuda normalmente está provocado por el cambio de sitio y del estrés que le provoca hace una remuda rápida por eso para que adaptarse al nuevo clima del aviario y tira normalmente un poco tiene la cola pero lo hace y la tercera es muy importante la temperatura con más de 30 grados que obedece una buena recomendación más de 30 grados 35.2 y mira ahora que en la 8 de la tarde y mira ahora que no están los paros que están bien alimentados están bañando están limpios están cuidados tira como de 30 grados tira en las colas es decir recomendaciones cuando nosotros tengamos un aviario un módulo si tenemos disponemos de un módulo a la para cría a los padres ponerlos lo más alto posible la cría lo mova porque porque no lo mismo la temperatura que está aquí que la temperatura que hacéis lo alto y así los paro que mira que para lo nuevo que está esperando por pimentar este ya es el último de los últimos está esperando con presentada porque le falta la cola porque tiene la cola con más de 30 grados no lo sé yo creo que no lo sé no lo sé porque no pero con temperaturas altas que es lo que le ha pasado todas estas de aquí la temperatura están altísima muchos tiran la cola no lo sé si alguien lo sabe por favor que lo ponga pero es por la temperatura cuidado cuidado por las temperaturas o de las temperaturas se le caen las colas a los nuevos los viejos y a todos y sobre todo los nuevos hace una remuda que tiene la cola y este por ejemplo este ejemplar difícilmente ya abarca y así porque ya una remuda muy difícil ya que coartimento empieza a mudar paro y de todo pero así que lo que os recomiendo lo voy a volver a repetir si tenéis un criadero y tenéis que dejar la ave en el mismo criadero siempre intenta ponerlo en sitios fríos y brillos que no podemos a parte de abajo siempre la parte de abajo para la dejarla que la creía vale porque porque no pasará tanto calor y no hará una remuda de cola y nos tirará y en café está la remuda en cola en que primero si vamos un paro concurso no casi no vale porque porque normalmente le sale la cola mucho más larga y de lo que se busca los concursos la cola corta por eso lo digo que mucha gente cobre la arranca la cola porque también le sale la le sale casi un centímetro más larga al arrancarle la cola y parece el paro más grande pero a la hora de los concursos no se valora tanto a ver si me entendéis no lo mismo esa cola de ahí pequeñita lo ve que esa cola tan grande como tiene este de aquí que ya que es bueno pero que no creo que vale si tenéis alguna duda ponerlo por los comentarios pasarlo bien comer mucho heladito y si soy diabético como yo sin azúcar hasta otra vez los canarios hasta otra vez youtube y es un saludo y hasta el próximo vídeo de los que con estas hembras hasta luego